Con el permiso de la Presidencia, compañeras y compañeros diputados, hoy vengo a esta tribuna con una preocupación profunda y un compromiso firme con el bienestar económico de nuestra nación. El paquete económico propuesto por el gobierno para este siguiente año no contempla las medidas fundamentales esenciales para el crecimiento y la prosperidad de nuestro país. Es un paquete económico irresponsable, corrupto, que no fomenta el desarrollo en México. Con la propuesta del Poder Ejecutivo, que hoy pretende aprobar su mayoría oficialista, habrá más pobreza, habrá más inflación, menos crecimiento, menos inversión y más y más y más corrupción. Desafortunadamente, no se están tomando medidas necesarias para activar nuestra economía, porque no se contemplan estímulos fiscales, esos que son una herramienta poderosa para promover la inversión y la creación de empleo. Sin estos, estamos socavando la capacidad de nuestro país para realmente competir en un mundo globalizado. La falta de incentivos fiscales adecuados ahuyentará a los inversionistas y desacelerará el crecimiento económico. Además, sigue estando pendiente su famosa promesa de bajar el precio de las gasolinas. Y en este paquete nuevamente no existe ninguna acción que permita bajar su precio. En suma, las reformas que se plantean a la Ley Federal de Derechos son insuficientes. No se apoya a los sectores que piden ser escuchados. Por ejemplo, los jóvenes estudiantes recién egresados de la universidad. Las presentes reservas que pongo a su consideración buscan ayudar a esos jóvenes que han invertido su tiempo en esfuerzo, en recursos para adquirir los conocimientos y las habilidades necesarias para contribuir a nuestra sociedad. Hoy propongo ante ustedes exentar al 100 por ciento a los jóvenes egresados del nivel superior del pago por concepto de su título profesional y de la expedición de su cédula profesional. Detrás de esta solicitud está la dificultad que enfrentamos los jóvenes recién graduados para establecernos en el mercado laboral y comenzar a ganar un salario suficiente. Los gastos asociados con esta obtención del título y la cédula profesional pueden ser una carga adicional en un momento en el que verdaderamente necesitamos apoyo para impulsar nuestra carrera profesional. En Acción Nacional amamos profundamente a México y por eso siempre estamos abiertos a escuchar a todas y todos los mexicanos sin distingo. Debemos velar por un futuro próspero y sostenible para nuestra nación. Es nuestra responsabilidad como representantes y empleados del pueblo. En razón de lo anterior, hago un llamado para que se unan a esta causa, para que juntos trabajemos por un paquete económico que verdaderamente refleje los intereses y las necesidades de la sociedad a la que servimos. México merece un futuro mejor y sólo a través de estímulos fiscales adecuados vamos a poder construirlo. México merece más. Es cuanto, presidenta. Gracias.